¿Cómo? Una youtuber se refiere a Toledo como a un pueblo de Madrid durante su visita y desata la polémica. Un error lo tiene cualquiera, tú hablando de cultura de la cancelación. Llevamos toda la mañana buscando dónde ir. La idea era ir a un pueblo de aquí de Madrid. Nos vamos para Toledo. Esta youtuber ha desatado la polémica situando a Toledo en Madrid. No, no, diciendo que Toledo es un pueblo de Madrid. Basado o rojo pastillado. Claro que sí, coño. No solo una vez. Aún no me creo que sea posible para mí poder conocer estos rincones de Madrid. Lo ha hecho en varias ocasiones. Mientras grababa su visita a la capital de Castilla. Madrid se expande, gente. La madrileñofilia es imparable. La mancha. Allí pretendía hacer una visita cultural. Estoy con el Google Maps en la mano porque quiero ir camino a la catedral. Es que es lo principal que quiero visitar. No hace que después nos enredemos. Pero el plan se cancela. No sabíamos que para entrar había que comprar tickets y hay mucha cola. La entrada son 10 euros. No puedo grabar ni puedo hacer fotos, entonces como que no me merece la pena. Ver la catedral por 10 euros descartado. ¡Contra por la tirolina! Vamos a averiguar cuánto vale. 10 euros nos cuesta. Y cada frase que pronuncia molesta más a los toledanos. Este local está cerrado, pero venden muchos artículos así. Con 70.000 suscriptores en YouTube, el canal de Dynastars se ha llenado. ¿Pero Dynastars ha pagado a la gente de 4 para que le hagan promoción así en la tele, tío? ¿O en serio se ha montado esta polémica? Porque yo esto no lo he visto por YouTube. El día... Una semana... Todo es Toledo. Tío, que tiene 17.000 visitas. ¿Quién ha decidido hacer una...? Pero... 981 fabs, 14... No me gustas. ¿Pero qué es esto? ¿Pero de dónde ha sacado esta noticia a los de 4? Esta es muy chill. ¿Qué haces por la suscripción? Me digan, buah, su canal de YouTube se ha llenado de críticas. Nadie, literalmente. Todos son likes, ¿vale? Es una promo de la youtuber, ¿no? Es que la editora trabaja ahí, trabaja en 4. Y es amiga de esta y ha dicho... Está a gusto un poco... Poco ligero, no tenemos demasiado. Si quieres, me invento que ha habido no sé qué polémica contigo. Y te meto por ahí, porque si no, no tiene sentido. Se ha llenado ahora de reacciones a este vídeo tan polémico. Una clase de geógrafos... 30.000 suscriptores en YouTube. El canal de Dynastar se ha llenado ahora... Se ha llenado, ¿eh? Se ha llenado. Vamos a ver los comentarios. Estoy seguro que no llegan ni a 200... Ah, no. 387 comentarios. Bueno, hay bastantes comentarios. Hola, Toledo no tiene nada que ver con Madrid. Es, de hecho, la capital de otra comunidad autónoma, Castilla-La Mancha. Es una ciudad de las pocas que se conservan de la España medieval. Saludos desde Barcelona. Tremendo, ¿eh? ¡Maldita seas! Por favor, antes de ir a un sitio, informe ese sobre ese lugar. Toledo, un capital de Castilla-La Mancha, es una de las ciudades más antiguas de España. Me parece increíble que prefieran tirarse por la tirolina que visitar la Caledad. ¡Anda, que os den ya! ¡Boomers, que sois unos boomers! Me parece terrible lo de la catedral. De reacciones a este vídeo tan polémico. Una clase de geografía e historia nunca viene mal cuando se va de viaje y se transmite. Toledo no es un pueblo, es una ciudad y más importante de lo que te piensas. ¿Volverá de ir a visitar Toledo y lo que se ha dejado por ver? Esto es noticia, en serio. En serio esto es noticia, cuadro, tío. O sea, con todo mi respeto cada uno. Yo en mis programas de Twitch y de tal hablo de lo que me sale de los huevos, ¿vale? Muchas veces, no es ni noticia ni en nada. Ahora, que vosotros llevéis en las noticias del mediodía, me imagino que es esto, ¿vale? Que llevéis en las noticias del mediodía el hecho de que una youtuber que tiene 70.000 suscriptores, no llega ni siquiera, ¿vale? Ni siquiera tiene la primera placa de YouTube, se vaya a hacer un blog por Toledo, ¿vale? De un vídeo que tiene 17.000 visualizaciones. Y, básicamente, hagáis una noticia de sus carencias a la hora de conocer la geografía española y de los comentarios que supuestamente se le habría llenado el vídeo. No sé, tío. Un poco cogido con pinzas, ¿no? En Telemadrid esto no pasa. Dice, antes viajábamos para aprender y conocer, ahora si no conoces ni has aprendido y no puedes viajar. A ver, que no, que yo entiendo que la tía esta, pues, hombre, vas a un sitio, no sabes que realmente Toledo no está en Madrid y tal, pero bueno, me imagino que esta chavala se estará quedando en Madrid o estará viviendo en Madrid y Toledo le parecerá que está cerca, le parecerá que es un pueblo o una región a las afueras de Madrid. A ver, no le van a dar el premio a la señora más iluminada del año, ¿vale? La academia no tiene una deuda con Dina Stars, pero tampoco creo que sea para tanta... Bueno, es que no tiene relevancia. Esto ni ha sido trending en Twitter ni tal. Esto simplemente me imagino que... Sí, sus vídeos tienen más comentarios de lo normal, ¿no? Entiendo yo. Sí, este tiene 59 y el de Toledo, Madrid, tiene 300. ¿Pero en serio eso es noticia para 4, bro? ¿En serio 4? Ha dicho, tira con esto tú. Esto hay que meterlo, ¿eh? Esto hay que meterlo. Sergio, salir en verano en televisión está tirado. Yo lancé una polémica de mi barrio y salimos en Antena 3, Televisión Española 4, La Sexta, Canal Sur y Telecinco. Es agosto, están desesperados. ¿Qué hicisteis, Moe1988? ¿Qué hicisteis? ¿Cuál es la polémica que tirasteis que os sacaron en todas las televisiones? Me interesa saberlo. Es verano, es hablar de eso, de los problemas reales de... A ver, que a mí también lo de los problemas reales o los no reales... Yo entiendo que si algo es trending, si la gente está hablando de algo o tal, pues yo entiendo que lo lleves. ¿Vale? Y entiendo que al final hables de ello y demás. Pero irte a este canal, a este canal en concreto, que no tengo nada en contra de ella. Oye, es una chica cubana, tal. Muy guay, tío. Te deseo lo mejor. Espero que estés viviendo en España, en Madrid y no en Cuba, todo lo que quieras. Pero irse a un canal de una chica cubana con un vídeo que tiene a lo mejor 100 o 200 más comentarios de lo normal. En el que se equivoca y habla de Toledo como si fuese parte de Madrid. Y la gente en los comentarios se lo dice y hacer una pieza de eso. Un poco loco, ¿no? Albertor, 1990. Problema real es que a un tigre se le caiga el pelo. Eso es un problema real, tío. A ver, Moe, dice... ¿Había carreras de coches? ¿Dónde está? ¿Cuál es lo que hiciste para que hablasen de ello en todas las televisiones? Había carreras de coches y casi atropellan a mi sobrino. Tiramos varios vídeos y vinieron todas las televisiones a cubrirlo. Pero es que ahí casi muere alguien. Estamos hablando de que casi muere tu sobrino. Casi le atropellan. ¿Vale? Ahí veo un resto, un resquicio más de noticia que en esto. No sé, me produce curiosidad saber cómo ha llegado esta noticia a la parrilla y qué debe estar pensando la de Tina Stars, en plan de... ¿What? He salido en las noticias, madre mía. Aquí hay poca demanda. Dice... Es de especial relevancia. Está en el reglamento de sus cojones al viento. Muchas gracias, Trujol, por los 100 bits. Y Alex Klaswig, gracias por tu suscripción. Pues que le den un mapa mundial norteamericano medio y verás cómo España lo sitúa debajo de México. Sí, a ver, realmente aquí nadie está comparando nada y demás. A ver, yo también entiendo... Yo lo siento por los toledanos, pero una chica cubana no tiene la obligación de saber dónde está Toledo o a qué comunidad pertenece, ¿sabes? No tiene... O sea, yo si voy de vacaciones y voy a Stuttgart me sudan los huevos el espacio geográfico en el que me encuentre y tal. Yo diré, mira, señores, estoy aquí. Mira que no saber dónde vive Lupita. Toledo es un barrio de Madrid. Yo también lo pienso así. España es un pueblo de Madrid, todo el mundo lo sabe. Además. 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 En fin.